correcta, para no decir otra expresión. Tú vas a llorar, como lloraste cuando llevaron un falsante a México diciendo que era dominicano y que lo habían sacado de aquí porque era aprieto y fue a hacer una denuncia contra la República Dominicana. Yo voy a llorar. Cuando llevaron a ese falsante a México que lo llevó, no, no. Estamos hablando de otra cosa. Por eso te digo, pero lo que ahorita el argumento de origen es ese. Cuando llevaron a ese falsante a México, usted lloró aquí en el programa y resultó que era un mentirón. que estaba en una campaña internacional contra la República Dominicana. Tengan cuidado con esa campaña. No, pero esa campaña de Peña no fue falsa. No, no, eso no tiene que ver con eso. Vincular eso a esto no tiene nada que ver con esa vaina. Yo creo que si yo lloro, yo lloré esa vez y lloro ahora también porque me dolió ver esa parturita. No llores, no llores. Me dolió ver esa mujer porque yo sé lo que... Si llores la gente nada más se va a controlar en la parte que tú llores y no le van a dar importancia a esto. Yo lloré porque... Fájate a llorar que tú lloraste cuando un pendejo fue a denunciar a la República Dominicana. Cuando un pendejo fue a desacreditar a la República Dominicana de que aquí votaba la gente por negro, que lo llevó Wilfredo Lozano a México, ese falsante llevó a ese falsante, lo estoy diciendo falsante al que llevó, sabiendo que era un mentiroso a una campaña internacional contra la República Dominicana. No se funcionan las campañas internacionales que hemos denunciado aquí. Perdón. Porque esa campaña internacional también se ha montado contra los... No, de que me di cuenta de que me di cuenta de que eso era incorrecto inmediatamente condené ese hecho. Ahora, ¿por qué me atrevo a llorar ahora? No. Cuando digo llorar... No lloras, tú quieres llorar. No, no, no. No te lleves a Julio. Julio, ¿qué quiere que tú llores? Lloras por toda la Dominicana que no tienen donde... Ya han citiado eso. Lloras por la Dominicana también. Coño, porque no son... A ninguno de ustedes, ninguno de ustedes son los que están perdiendo oportunidad en los hospitales. Ninguno de ustedes es los que apoyan esa vaina. Eso es un sentido inhumano. Y aquí pierden oportunidad la Dominicana. Ah, claro que sí. ¿Cuál oportunidad pierden? ¿Cuál oportunidad pierden? Porque si ya tiene una Dominicana la van a atender. Pero claro. Eso es un juego de palabras. Eso es un juego de palabras. Hay que atender a todos a todos los que vayan con el hospital. Es por eso que estamos planteando. Pero un abuso usado después de que ponen a Peña Gómez usted ahí va a ver esa vaina. Estoy diciendo... Hay una campaña y le estoy llamando al presidente Abinader que yo sé que cree en lo de Peña Gómez. Porque eso que pasó con esa parturienta, eso da ganas de llorar a cualquiera. Hermano, usted sabe que agarrar una parturienta ¡No llores, Eury! ¡No llores, Eury! ¡Aguanta, coño! ¡Y súmate a la campaña! ¡No aguanta! ¡No joda! A una haitiana... No es contra el país. Si pasa República Dominicana... Oye, si pasa Nueva York... ¡Quemamos Nueva York! Si pasa Nueva York con la Dominicana la quemamos... ¡Vete a Nueva York! ¿Por qué? ¿Qué pasa a una Dominicana en Nueva York? No, que no le hacen eso. No, no le hacen eso. Julio, no le hacen eso. No le hacen eso. No agarran una tía. Puede París gratis. No, pero espérate. Una cosa es París gratis. Puede París. Puede París. Pero puede París. Puede París. Y después hablamos. Pero pare. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí, sí, pare. Y después hablamos. Pero pare. Eso no puede pasar en este país. No puede ser, señores. ¿Cómo puede ser que a una mujer... ¡Llora, llora! ¡No, no, no! ¡No llores, Eury! ¡Llora! ¡Llora y súmate a la campaña otra vez! ¡Llora! ¡No llores! ¡A lo que tú quieras! ¡Llora! ¡No llores! ¡Llora! 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 Ojalá que Luis Abinader se lleve de Peña Gómez. Pero eso no es una campaña contra el país. ¡No, no, no! Eso es un acto hecho por el país. Eso es a favor de la campaña contra el país. Que no debe repetirse. Es una campaña contra el país. Que no puede repetirse. Al revés. La que campaña a favor del país es que no se haga eso. Exacto. Esa es la campaña a favor del país. Lo que les ha dado a favor del país es esa barbaridad. Este que está aquí piensa que una partida es una emergencia. Es que eso es una emergencia. No, 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 no. Eso es lo que estamos criticando. No es. Eso es lo que estamos criticando. Este que está aquí piensa que una mujer que está en labor de partida es una emergencia. Ah, pero nosotros estamos de acuerdo. Y que el gobierno dominicano ha dicho que las emergencias se van a atender. Ah, pero tú deberías llorar también por una partida. No, no, yo no lloro con nada que perjudique a este país. Yo no me subo a ninguna de esas malditas vainas. Me subo yo. Pero que eso perjudica al país. Olvídense a esa vaina. O sea, pues eso que se lo ha dado a la partida. Esa imagen perjudica al país. Lo que le hace daño al país. Pero eso es ofrecerle en bandeja de plata. Claro, a los jodanistas internacionales. ¿Para qué no jodan? Eso es una metida de plata. Presidente, no se lleve de lo que le plantean eso. Es verdad, defiende al país. Todo lo que te quieras. Leyes migratorias, todo. Ahora, sentido humano. Sí. Sentido solidario. Sí, en Haití. No, en República Dominicana. Vamos a hacer maternidad en Haití. Vamos a hacer una maternidad en Haití. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué tú quieres que sea con los pobres dominicanos? No, pero el problema es... Pero ¿por qué tú quieres que sea con los pobres dominicanos? Julio, en lo que llega a eso, atiéndele aquí. No le haga eso. O sea, yo estoy de acuerdo. Acále la frontera y atiéndele lo que pase para acá. Yo siempre he dicho que ojalá llenemos la frontera completa de empresas, de escuelas, de hospitales. Perfecto, muy bien. Ahora, no le hagas eso, por Dios. Ni sigas con esa camalla. Porque además de que hicieron eso, entonces empiezan... Ese sentido, porque en el fondo es un sentido haitiano. ¿Quién? El estudiante dominicano, entonces. Si el que tiene una posición de que hay que encontrar... No, no, no. De que hay que poner control. Entonces tú eres un antidominicano. Hacer esa... Pero tú eres un antidominicano. Es a través. Hacer esa actitud y el ministro de Salud venía a sacar cifras para seguir... Así no... Oye, justificó eso él. No, es justificado. ¿Qué hizo el ministro de Salud? Lo justificó el ministro. El ministro lo justificó. Eso es lo malo. A Binadel debía de instituir ese tipo. Claro, lo que le hace daño a la República Dominicana es eso. Por esa vaina. No es que regulen. Yo estoy de acuerdo con la regulación. Incluso esa cifra la pueden poner en favor del país. Miren lo solidario que somos tú. Al revés, presidente. Nosotros somos los solidarios. Regístralo como un fondo humanitario. No jodas, hombre. A Binadel debería de instituir ese tipo. Un fondo humanitario. Ojalá... Tú la puedes presentar positivamente esa cifra y no negativamente. Eso es lo inteligente. Ojalá que el presidente Binadel tome la ruta que siempre había tenido. Yo no sé por qué la ha cambiado. Ojalá que la tome. Siempre se dice que los progresistas cuando llegan al poder se ponen como medios conservadores. Lamentablemente. Pero ojalá que él retome. Que él vuelva a Peña Gómez. Que él vuelva a mantener la firmeza de defender la nacionalidad dominicana sin cometer injusticia. Ni contra los haitianos, ni contra nadie. Ojalá, presidente Binadel, que usted vuelva al carril de primero la gente y de la solidaridad.